Crazy for Sophia, que es la favorita en este momento en la pizarra, es el Best Bet de nuestra compañera Claudia Espadaro. Entró también American Frolic, que es la segunda favorita, lo va a hacer ahora Expect an Entry. Y cuando lo hagan Unbroken Spirit y Night Bet Getsit Down, será la partida, la número 7. 1 y 50 de la tarde, Miami Gardens. Atención, el juez atento. Se arrancan las competidoras de la segunda competencia del programa. La partida es mala para Unbroken Spirit. Tiene problemas y se ha quedado en el último lugar. Crazy for Sophia, la pupila de la cuadra azul campeona de Antonio Sano, toma la punta, ataca por fuera. Expect an Entry, se acomoda en el segundo. En el tercero, Night Bet Getsit Down. En el cuarto, Silvia O. Luego viene apareciendo American Frolic y Unbroken Spirit está en el último lugar. Domina Crazy for Sophia por un cuerpo. Sobre la número 5, Expect an Entry, que está en el segundo. Al tercero viene pasando American Frolic. El cuarto quedó la número 7, Night Bet Getsit Down. Luego trata de meterse Silvia O. Unbroken Spirit y continúa última. Crazy for Sophia despega ahora con dos cuerpos. Y va a ingresar a la recta final de Ghost Reef Park. West en punta, domina Crazy for Sophia. American Frolic viene a buscarla y también lo hace Silvia O por la parte exterior de la cancha. American dominando Crazy for Sophia. Se escapa y no puede perder. Les va a ganar galopando la segunda victoria de la cuadra azul campeona. Fácil en las manos. Ganó Crazy for Sophia la número 3. Segunda pareada allí American Frolic con Silvia O.